El recibimiento de la gente, ¿no? Mira cómo gritan por Peter. ¡Piter! Él lo que hace es por su admiración hacia mi persona y lo hace con mucho respeto, así que cómo voy a estar enojado. Con Igar, la relación partió rebuena. De hecho, nosotros fuimos una vez a... Estuvimos en México, lo pasamos largas. Llegamos hasta el túnel. Entra la América y entra Peter detrás. Se metió en la fila con el América. Y a veces decían, bueno, nos van a echar los pacos. Y después nos pusimos detrás del arco. Y teníamos todo broma, así que Zamorano es un gol a la cancha. Porque estábamos en el sector de periodistas detrás del arco. Y viene un centro, weón, y Zamorano salta. ¡Fando, cae, saca! ¡A una cancha, madre! ¡No! Pero siempre jugando ese límite, ¿cachai? ¡Vamos, chicas! ¡La fama es... ¡Es Líbera! Y entonces empezó esta cosa divertida, divertida, divertida. Muy buena onda de él, buena onda de los futbolistas. Y en un momento también se enojó, claro, porque empezamos ya a ridiculizar el libro. Todo lo que hacíamos, weón, era perfecto. Era como que si fuera todo el país que es el que nutre a Yerco, antes nos nutría la vida de Zamorano, weón. Como que todo ya... Se hizo mala onda. Y después nos agüernamos. Es la uno más ocho. Queda nueve para que tú la tengas y la conserves y la tengas en tu... Es impresionante, ¿no? Y te da fuerza. Se me llena la cabeza de metáforas, de ideas, de adjetivos, de adjetivos calificativos, de adjetivos descalificativos. Se me... Sé muchas las palabras que me vienen a la memoria, ¿no? Su... Daniel siempre me ha comprado esa transgresión, que es como la onda de la pecardía. Y después, vamos juntos. Con Peter era mucho más improvisado. Estuvimos con Pelé, weón. Ese me era un momento y yo dije, pues, esta weá se fue de las manos. Vamos, donde Pelé, weón, Pelé. Sí, grande Pelé. Estamos aquí, bueno, de un grande, un grande. Quiero aclarar una duda solamente para la gente que anda diciendo cosas, ¿no? Vamos a escuchar lo de Boca del Más Grande, ¿no? De Boca del Millor del Mundo, ¿no? Eres el mejor jugador de la historia del fútbol. Por favor, dilo tú. No quiero que nadie más lo diga, ¿no? No, en serio, en serio, en serio. El Peter venero. Él lo dijo. Y empezamos a viajar acompañando a la selección. Siempre inventando que estaba nominado, que a Peter también lo había nominado, que iba a jugar, pero no alcanzaba a subirse al búho. Entonces se iba por tierra, llegaba allá. Siempre le hablaba el profe, sigue el mister. No, hoy día no voy a jugar, ¿no? Hola. Vengo a entrenamiento. ¿En entrenamiento? Sí, sí. No, está completo el plantel. Está completo. Pero ¿podría ingresar ahora? No, tiene que esperarme acá. Yo veo la nómina y si aparece la nómina, ningún problema. Estamos aquí, a la salida. Haz puerta de que salga Chile. Policía Internacional habría detectado que dos muchachas de Gingos se habrían colado y eso es lo que estaría retrasando un poquito la salida, ¿no? Ahí viene, CHI. Vamos, chilenos. Cuando viene esta generación dorada, güeyón, el que clasificaba al Mundial de Sudáfrica, fue como güeyón. Esto no puede no estar Peter, pues, güeyón. Los delanteros son Humberto Suazo, Alexis Sánchez. Sí, bueno, Alexis. Era lógico que tuviera Alexis, ¿no? Pero hay un poco para mí todavía, ¿eh? Y Mar González. No me dices. No puedo esperar por un Mundial más. Estaba ya en las últimas. Tú sabes cómo me había preparado. Tú eres testigo de lo que me costó a tú también. Ah, y se me olvidaba. Peter Veneno Valés. El fútbol volvió a estar en primer lugar. Esto es Peter de nuevo. Y lo primero fue ya, güeyón, empecemos a prepararnos para ir a Sudáfrica. Pero yo creo que los que más queríamos ir a Sudáfrica era Daniel y yo, güeyón. Bueno, aquí comienza la preparación rumbo a Sudáfrica 2010. Me voy a preparar muy bien en la parte psicológica como en la parte física. Para eso hay que tener muy bien puestos los aductores, los traductores, para entender el humbinguelelo, ¿no? Que es el idioma que se abre en Johannesburgo y en toda la parte septentrional del África Occidental, ¿no? Así que vamos a aprenderlo, vamos a correr. Pero solamente cositas para ir soltando, ¿no? La parte escuetibial, la parte que tiene que ver con el nesculapio. Vamos a correr. Así que acompáñame, camarita viejera, porque aquí comienza Peter a despedirse de Chile, ¿no? Vamos, vamos, muchachos. Hay que reconstruir este país, vamos. ¡Ey, ey, ey! Vamos, que hay que abrirlo, vamos, que hay que abrirlo. Vas a estar siempre en mi corazón, ¿no? Siempre tuyo hasta el final, siempre fiel. Entonces inventamos fue el regreso con Peter, que iba para allá, que lo llamaban en ese tiempo. Quiero decirles a ustedes, que con la nominación de Peter Veneno Valdés a este Mundial de Sudáfrica 2010, la Copa del Mundo ya se empieza a tocar. Sudáfrica fue delirante porque era un lugar perfecto para Peter.